Quilonero con las palmas Todos quieren bailar con mi cumbia sabrosona Los negros quieren gozar, las negras quieren menear porque a ellos le emociona Bailar mi cumbia, con repique de tambores Bailar mi cumbia, cuando suenan acordeones Les traigo esta cumbia sabrosona pa' que sientan lo mismo que siento yo Cuando escucho el bum bum bum, cuando escucho el bum 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 A bailar con mi cumbia, bien colombiana Todos quieren bailar con mi cumbia sabrosona Todos quieren bailar con mi cumbia sabrosona Los negros quieren gozar, las negras quieren menear porque a ellos le emociona Los negros quieren gozar, las negras quieren menear porque a ellos le emociona Bailar mi cumbia, con repique de tambores Bailar mi cumbia, cuando suenan acordeones Les traigo esta cumbia sabrosona pa' que sientan lo mismo que siento yo Cuando escucho el bum bum bum, cuando escucho el bum 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 Bailar mi cumbia, cuando escucho el bum 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 De una especie deöff Gathering, con demorarte